¿Una actuación para poner en un cuadrito y colgarlo en la pared? Sí, creo que no solo a mí, sino de todos, porque fue un partido muy complicado, una cancha complicada, los dos equipos tenemos jugadores para jugar bien, creo que nos salió un lindo partido, pero bueno, cuando no se puede jugar hay que poner y creo que nos terminamos llevando tres puntos muy importantes para lo que viene. Bueno, se habla mucho de este armado del agrario, de la llegada del Cholo, pero también se habla de esa velote que ocupa el arco. Sí, bueno, me vienen saliendo las cosas, pero espero que esté tranquilo, van cinco fechas recién, falta un montón, pero bueno, ganar así nos da confianza para seguir. ¿Intuición o la postura del Ale Astorga te permitió atajar el penal? Bueno, cuando jugaba en Alianza él me había partido un penal, me lo cruzó, me lo hizo y esta vez traté de esperarlo un poco más y cuando vi que dudó y se acomodó para abrir el pie, me jugué y por suerte fue ahí. De todas maneras seguimos muy bien con los reflejos, dos reflejos, hace un par de días atrás, hoy sacaste también con unos reflejos bárbaros. Sí, bueno, andamos bien, por suerte, como decía antes, otra vez dejamos el arco en cero, que eso para un arquero es fundamental y también para la defensa, nos da mucha confianza. Sí, bueno, importantísima, porque bueno, nos deja, más o menos que nos deja ir primero solo ahora, bueno, una cancha muy difícil, un rival muy difícil que los puestos partidos con esto siempre son muy duros, creo que subió, pero sí, la verdad que estos tres puntos acá de visitante nos van a servir muchísimo y sí, sí, es una gran victoria. Bueno, contame un poco el gol, porque sorprendiste a todos, digo, a ver, cuando viene esta clase de tiro libre, mayormente si suben los grandotes, todos miramos ahí para el ar y demás y nos sorprendiste con un tiro libre espectacular. Sí, por ahí le dije el salto ahí, siempre me fijo por ahí, porque van a cabecear, por ahí el arquero se para un poquito más adelante, me deja el primer palo y bueno, le dije, si me lo arraigala mucho, le doy el arco, ahora que tengo confianza. Y ya la había hecho dos o tres veces, la había intentado en otros partidos, estuve cerca, así que le di nomás, le di nomás ahí, entró, entró justito. ¿Intentaste en partidos, pero en la semana se practica también o no? Y por ahí sí, 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 cuando tenemos tiempo y nos quedamos ahí un rato más, le entrenamos también, le doy mucho. Bueno, ¿a quién hay que agradecer este triunfo? ¿A las manos de Isabelotti o al golazo de Fran? Y mira, la verdad que nada, la verdad que le está rompiendo, un arquero tenemos, está muy bien, no hay mucha seguridad a nosotros, así que también creo que tapo dos pelotas, increíble, así que mide mitad, mide mitad, si no se le lleva un poquito más, dice. De todas maneras, te tengo que preguntar, en los personas, estás pasando por un muy buen momento, ¿no? Sí, sí, como lo decía en los otros partidos también que he hablado, sí, me siento muy bien, personalmente, en el grupo, dentro del grupo, la verdad que sí, estoy muy cómodo y sí, creo que estoy en un muy buen momento. ¿Para qué está este agrario? Más allá de que están líderes hoy, pero está bien, recién comienza todo esto, ¿para qué están? Bueno, creo que todos lo saben, obviamente estamos para pelear cosas, creo que queremos ir a Julio y festejar, así que hay que seguir metiéndole, estamos primero, creo que lo venimos haciendo bien, que lo merecemos, así que hay que seguir igual y bueno, las cosas se van a dar.